Muchas bendiciones hermanos. Yo quiero compartirle una palabra que me pasó reciente a una vivencia. Estaba pensando y le dije a Lava, tenemos que hablar de esto porque tenía mi mente como pensativa ante lo que había visto. Y creo que es cuando Lava nos muestra algo y nos hace discernir una situación donde tú lo sabías pero todavía no se te había asentado en tu pensamiento y en tu mente. Y tú tienes que ver esa realidad que te cuesta, no quieres verla, pero que a la misma vez ya Lava me había mostrado. Pero hay personas que todavía se aferran a un sentimiento y le voy a explicar lo que es. Entonces, el título que le puse al tema es Yeshua no ruega por el mundo, no ora por el mundo. Entonces, él me da esta palabra porque estaba en un lugar ayer visitando a una amiga y habían varias personas allí que yo había conocido antes. Y yo veía su mentalidad. Es una mentalidad de nunca, nunca tener en cuenta a Elohim. Nunca. O sea, hay una persona que la conozco por más de 15 años. Nunca. Ellos saben lo que yo hago. No me preguntan. Nada. No tienen en cuenta a Elohim. Tienen en Elohim como si fuera un amuleto. Ah, te pasó tal cosa. Dale gracia a Dios. O sea, eso cuando la persona dicen así, pero solamente es como un cliché, dicen en mi país. Algo que se repite. Ay, Dios mío. Mira lo que pasó. O sea, es simplemente un mencionar. Pero no, no hay un pensamiento. No hay... O sea, es... Y yo observaba y la situación se agrava con lo que está pasando hoy. Y veía que a la vez de que no tomaban en cuenta a Elohim para nada, para nada, los veía envueltos en el engaño. Era... Yo no lo sé ni siquiera cómo describirlo. Pero yo... Llegué un momento, porque yo como que quería entrar en el tema, pero yo después me retiré. Como que... El mismo Abba me dijo, retírate. No hables. Observa. Y a la vez que observaba, pues, sentía como una tristeza en mi corazón. Y esa tristeza me recuerda que hace un tiempo había un muchacho que Dios quería hablarle de la palabra. Y yo le estaba hablando. Y el Abba me dijo, déjalo ir. Porque ese... Y me lo dijo así, clarísimo. No, hijo mío. Y me mostró una visión donde él se apartaba. Y me mostró la palabra de aquel rico que Yeshua lo amaba. Yeshua ama al mundo. Pero no es de todos la fe. Entonces, cuando yo estaba así como pensando en estas personas, yo dije, guau, yo de verdad que te doy gracias. Te doy gracias porque siempre en mi pensamiento, aún en mi pecado, cuando era niña, era buscarte a ti. Y eso es algo que viene con nosotros y es los hijos de la fe. Hermanos, no es de todo la fe. Y hay personas que no es que uno quiera juzgar, pero hay personas que él mismo Abba, porque para eso tenemos el discernimiento espiritual. Nos dice, ahí no, suelta eso. Y sin embargo, aún personas más pecadoras que esas, nos pone a interceder y a orar y a orar. Y es increíble. Es increíble. Y es como suéltalos. No hay nada. Y son personas, piense por un momento, cuántas personas hay en su vida que usted nunca ha orado por ellas. Y las conoce por años. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos un sentir de oración por ellos? Yo conozco a muchas personas y personas buenas, con buenos sentimientos, que uno, tú sabes. Pero no sé, no hay algo que me lleve ni siquiera a compartirle de la palabra. ¿Y cómo es eso? Entonces yo me sentí muy triste y llegué muy triste de esa situación porque los vi perdidos. Yo me los imaginaba a ellos como esos que morirán, morirán en el tiempo malo y de esos que caerán, ellos y sus hijos. Y pareciera cruel, pero no, porque no es de todos la fe. Y la Escritura dice que él hizo vasos de honra y vasos de ira para mostrar su poder y mostrar su gloria. Ahora, luego yo me puse, porque el Abán me da esta palabra, me dijo, yo no oro por el mundo. Yeshua no ora por el mundo. Entonces yo me fui a buscar dónde está eso. Y está en Juan 17 y una de mis oraciones favoritas. Ahora, en 2 Tessalonicenses, en el capítulo 3, le voy a leer del verso 1 al 5, dice, Eso yo lo había escuchado miles de veces. Y había cosas como que yo no entendía. No es de todos la fe. La fe es un don, es un regalo. Y cuando tenemos ese regalo, porque ahí viene la otra parte. Nosotros tenemos ese regalo y si nosotros no caminamos en la fe, en la emuná, estamos desperdiciando, estamos echando a un lado lo más valioso que el ser humano pueda tener. Porque esas personas no tienen fe, no nacieron con eso, no lo tienen, no se las regaló. Están en el mundo, escuchan. Sí, tienen, escuchan, pero no les interesa. No les interesa en lo absoluto ni su vida, ni sus hijos. O sea, es una cosa. Yo me imagino que usted tiene que conocer personas así. No toman en cuenta el ojí en absolutamente nada. Mire, hay personas que pueden hasta tener sus errores, sus iglesias, sus doctrinas cerradas, pero por lo menos de alguna manera están buscando. No quiere decir que van a llegar ahí, porque dentro también, dentro del pueblo, está la cizaña que el enemigo planta para desviar, para engañar. Y eso usted puede decir, no, pero ese hermano, mira, sí, pero es cizaña, pero predica. Y predica y habla. Y la palabra te dice, de esos también hay unos que no son. Pero yo quiero, yo estoy hablando de aquellos, de aquellos que de una no toman en cuenta el ojín desde que nacen hasta que se mueren, nunca en la vida. Y tenemos que entender que esas personas existen a nuestro alrededor. Piense por un momento, gente que usted nunca ha orado por ellos, ¿por qué? ¿Por qué usted no ha orado? Porque hay personas que uno ha orado un tiempo y luego uno deja de orar y empieza a orar por otro, pero usted ha orado. Pero hay personas en su vida que nunca, es más, ni siquiera le provoca hablarle algo, porque hay como un muro, hay como algo. No sé, usted debe entender lo que le hablo. Y esto se lo digo, porque cuando vengan los juicios y la gente empieza a caer muerta, usted entienda que no es de todos la fe. Que hay gente mala y perversa, que aunque usted la ve por fuera, que presenta una cara, sin embargo vive una vida totalmente de espalda del ojín. De totalmente. No buscan, no procuran, no dan gracias, no toman en cuenta el ojín, nada. Cuando el mundo, el mundo proclama su gloria, donde ellos con sus ojos pueden ver. No es que ellos no ven, ellos saben. No hay excusa, dice la Escritura, porque es que toda la creación habla de él. Toda la creación. Entonces, es más, yo le digo, yo hay más esperanza de un ateo, de un ateo, que de esos. Porque un ateo, por lo menos, quizás se volvió ateo porque le pasó algo y creía en el ojín y después se molestó y empieza a decir que el ojín no existe, pero se pone a estudiar y a buscar y puede que se encuentre. Yo conozco ateos que han llegado, pero estas son personas que no lo toman en cuenta, que nunca en su vida han orado, hermanos, por favor. Hay gente que se agarra de un sentimiento, ay no, pero hay que, o sea, se van a salvar. No se van a salvar, no se van a salvar. No lo toman en cuenta, no les importa. O sea, pueden ver por ahí que estén hablando de el ojín, lo pasan rápido, no les interesa. Mire, cuando yo iba a la cárcel, estaban todas esas personas apresadas allí que llegaban nuevos y yo traía la palabra, todos se ponían atentos. Y cuando les decíamos orar, todos se arrodillaban y oraban. Claro, habían, la mayoría lo hacían, habían dos o tres que no, que simplemente volteaban su mirada y se ponían para una esquina. No les interesaba. Hay personas que uno iba y le llevaba un tratado, lo que le llaman tratado con la palabra y lo botaban al piso. Entonces, no les interesa, no les interesa, le puede pasar lo que sea, no piensa. Y algunos, vuelvo y les digo, lo toman como un amuleto. Menciona, sí, ay, Dios mío, eso es como un amuleto que lo están tomando. Entonces, dice aquí, en este verso 1, verso 2 del capítulo 3 de 2 Tesalonicense, y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todo la fe, pero fiel es Adonai que os afirmará y guardará del mal. Fíjese, él afirma a lo suyo, lo afirma, donde tú te sientes que tú estás allí afirmado, firme sobre la roca, y luego que vas a librarte, guardarte de todo mal. Y dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Adon, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y que el Adon encamine vuestros corazones al amor, al amor de Elohim y a la paciencia de Yeshua. El amor de Elohim esté en nuestros corazones y la paciencia y la perseverancia de Yeshua, que fue fiel hasta la muerte y la peor muerte. Ese es el ejemplo a seguir. Ahora, vámonos a Juan 17, porque ahí es la palabra que el Abba me dio. Porque yo me quedé como pensando, me sentía mal. Visualizar eso, me sentía mal por ellos, y me imagino que el mismo sentir de el Abba. Y también me sentía a la misma vez agradecida. Yo decía, wow, Padre, gracias porque me has llamado, gracias porque yo tengo el deseo de buscarte, gracias. Me sentía, era un sentir como mal por un lado, pero hermanos, es normal que uno se sienta así. Entonces, el Abba viene y me da esta palabra, que está en Juan 17, donde él dice, en el verso, vamos a leer desde el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces, en el mundo hay miles, millones de personas, ¿verdad? Y él dice, a los que del mundo tú me diste, o sea, no a todos, ¿verdad? Y dice, tuyos eran, o sea, ya eran de él, porque eran ovejas de él, y él las viene a buscar, ya son sus ovejas. Y dice, y me las diste, y han guardado tu palabra. Entonces, esos que están en el mundo, que son de él, que él las reconoce, y que son sus ovejas, que él viene a buscar, el Abba se las lleva a Yeshua y se las entrega, para que él la guíe en el camino y la lleve a la eternidad. Las resuciten en el día postrero. Y dice, y ellos han guardado tu palabra. O sea, aquel que guarda, hace, vive, obedece la palabra. Ahora, no el que dice de boca, no, el que la hace, el que tiene el deseo de obedecer. Y luego dice, ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Verso 9, aquí está el verso. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yo oro por ellos. Yo no oro por el mundo, por ellos. ¿Está escuchando eso? Entonces, ¿qué vamos a decir? Ay, entonces, ¿cómo es que no solamente por un grupo, solamente por unos escogidos? Sí, hermanos, el mundo es malo. No tomen cuenta el Elohim. Él por misericordia nos escogió. Entonces, yo, dice aquí, yo voy a rogar, yo solamente voy a rogar por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tú y yo son, son ovejas de él. Y Yeshua las viene a buscar, a ver si me entienden. No es de todos la fe. No es de toda la fe. Y eso es algo que tenemos que entender. El Espíritu que mora en nosotros, que Yeshua en nosotros, nos va a decir quiénes son, para que intercedamos. Y a veces vamos a encontrar a gente muy rebelde, pero vamos a insistir. Vamos a insistir, porque mientras hay vida y esperanza, claro, él no va a obligar a nadie. Pero el mundo entero puede reconocer que hay un Elohim. La palabra se da. Las personas rechazan. Ahora, a los que hizo una promesa, él le da el don de la fe. Pero hay gente que la fe, pues no la vive, no la hace. Ah, sí, sí, yo creo, pero no la hace. Y esa fe nos salva, porque tiene que vivirla, tiene que ser obediente, tiene que guardarla. Él dijo, si ustedes escuchan mi palabra, mire, la escuchó, y la hacen, entonces me seréis especial tesoro. Entonces, como que yo tomé un grupo de 100 personas, yo le doy la palabra, ellos la escuchan. En la valedad, esa fe de poder recibir el mensaje, pero quienes de esos 100 van a ser obedientes. Van a tomar la palabra y la van a hacer y la van a obedecer. Ese es el detalle. Dentro de todo, y yo lo pongo de esta manera, los tres hijos de Noé, los hijos de Cam, ¿verdad? Esos son hijos de maldición. Eso no le interesa. Esos son corruptos, malvados y perversos en el mundo y su generación. Luego están los hijos de Jafet y están los hijos de la promesa. Los de la promesa, esos son los que nosotros que estamos ahí buscando, buscando. Y los otros Jafet que tienen la bendición, sí aceptan, sí vienen. Y Jafet tiene que ver mucho con los gentiles, que tienen promesa, pero que ellos deciden. O sea, el padre le da una decisión porque, mire, o yo decido sí o sí, en el caso mío. Y ustedes, por ejemplo, en su vida, usted puede entender que lo suyo fue sí o sí. O sí o sí. O sea, nosotros no tuvimos otra opción. Por eso fue que cuando él escoge a Jeremia, le dice, te escogí desde el vientre. Tú tienes que ir. Y no podía dejar de hacerlo porque era sí o sí. Entonces, hay unos que sí o sí. Y esos son de los llamados, esos son los escogidos para hacer una luz. Porque si no, si él no nos escogiera sí o sí, nosotros no lo hiciéramos. No fuéramos, estuviéramos entretenidos con el mundo. Entonces, él nos enamora, nos seduce, nos habla, nos persigue hasta que nos rendimos a él y hacemos lo que él nos habla. Porque, ¿quién? ¿Cómo es posible? Uno tiene que pensar en las personas que él llamó, porque él escoge, de los que vemos la Escritura. ¿Cómo lo sacó de lo que ellos hacían? Y lo llevó, por ejemplo, mire Abraham, lo sacó de toda, de su tierra, lo llevó al desierto. Pero, ¿a quién se le ocurre? O sea, dejar toda tu tierra y todo lo que tú tienes, tu parentela, tu dinero, y tú estás bien ahí en un país, y te saca al desierto. O sea, esas son las cosas que él hace con los que él escoge, elige. Y yo entiendo, hermanos, a este punto de mi vida, que esos son los israelitas. No porque tengamos absolutamente nada en particular ni especial, sino porque o sí o sí. No importa, es porque si él te escogió, tú vas a ir. Y por eso vemos personas de los escogidos que usted dijera, pero ¿y cómo que él escogió a esta persona? Mire, hay un hermano que él vive cayendo en pecado. Pero ese hermano y yo podemos durar horas hablando de la palabra y nos gozamos. Esa persona ama la palabra, pero tiene sus batallas y sus luchas. Entonces, pero le gusta, podemos durar 10 horas hablando y se goza haciéndolo, pero tiene sus batallas en la carne. Entonces, vamos a seguir leyendo lo que dice el verso 10, porque mira ahí dice en el verso 9, Tuyos son, son de Elohim, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. O sea, somos de Yeshua y somos de Lava. Y dice, y he sido glorificado en ellos. Y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, nosotros hermanos, aunque estemos por el mundo entero, imagínense que todos nosotros nos unamos y vamos a hablar de la palabra, para lo feliz que fuéramos, porque la amamos y queremos hablar del Lava y nos gozamos y nos reímos. Entonces, él tiene a todas sus ovejas esparcidas, él las va a unir, para que seamos uno con él y el Lava y seamos, o sea, todos juntos, con un propósito. Por eso les dije, estamos en una carne caída, estamos batallando con la carne, pero tenemos ese deseo de llegar y él nos ayuda. Y para terminar, quiero leerles lo que dice el verso 20. Mas no ruego solamente por estos, porque cuando yo lo estaba leyendo, él dice que yo ruego, yo oro, mire, rogar y orar, clamar, Yeshua. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Entonces, cuando yo me puse a pensar, pero ahí está diciendo por lo que estaban escuchando allí. Pero aquí rectifica que él también ruega día y noche por ti y por mí. Dice, en el verso 20, mas no ruego solamente por estos, estos que están aquí frente a mí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, la palabra dada, porque recuerden que ellos van por todo el mundo y llevan este evangelio de la paz, de salvación, de teshuva, de regresar. Entonces, estos le predican a uno, eso a otro, a otro, a otro, hasta que llegó a ti. Y cuando tú creíste a esa palabra es porque tú eres oveja, mis ovejas escuchan mi voz y mis ovejas me siguen. Entonces, porque tú eres una oveja, estás aquí escuchando este mensaje. Entonces, él dice, el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Qué lindo, todos unidos. Comemos pensamiento. Tenemos nuestros defectos, hermanos. Estamos caminando, pero tenemos un deseo ardiente en el corazón de conocerle. Y esa es la diferencia. Nosotros vamos a hacer una luz para atraer a otros que están indecisos, que están en dos caminos, que están confundidos. Ese es nuestro trabajo. Él nos escoge a nosotros para nosotros hablarles a ellos. O sea, el mismo Yeshua a través de nosotros. Pero hay personas que usted se va a encontrar en el camino. Escuche que tiene que dejarlos ir. Tiene que tener ese discernimiento para darse cuenta. Porque usted puede llegar a un lugar y usted dijera, ay, yo tengo que predicarle a esta persona que está aquí. No, es que hay gente que no va a poder. Hay gente que usted ni bien se ha acercado y tiene un muro tan fuerte que llega, mire, llega arriba y usted no lo puede ni ver. Hay una pared ahí que no le va a dejar. Y ese es el discernimiento que tenemos que tener. Vamos detrás de las ovejas. Vamos detrás de aquellos que sí quieren o que están errados, confundidos. Esos que tienen la intención, que están buscando. Pero hay unos, hermano, que es más, es que ellos ni siquiera te van a dejar hablar. Es una pérdida total de tiempo. Y el Abba, pues eso fue lo que me mostró ayer. Y yo me entristecí tanto. Porque yo decía, ¿cómo pueden vivir sin el ojín? ¿Cómo pueden despertarse y no tener nunca, nunca? Señores, son gente que nunca han orado. Son personas que tienen hijos y los hijos nunca se han levantado un día y han dicho, ay, gracias Dios. Es que nada es cero. Y usted tiene que conocer personas así. Yo conozco muchísimas personas así. Muchísimas. Y es triste. Pero Yeshua dijo, yo no ruego por ellos, sino por los que me diste, los que son tuyos, para que seamos uno con él. Nosotros, en todos los países del mundo, pero estamos unidos en un espíritu, un espíritu, una fe. Estamos en el mismo sentir, cada cual con sus defectos, ¿verdad? Porque así vivimos en este mundo. Tenemos que ir caminando y limpiándonos cada día. Pero hay un deseo ardiente en el corazón de llegar. Y eso lo tienen aquellos que son sus ovejas. Amén, hermanos. Muchas bendiciones.